Oigan, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Paso por aquí a saludarlos y a contarles una anécdota para que aprendan de mí, para que aprendan de mis errores. Ustedes ya me conocen, escuchen ahora lo que me sucedió. No es nada grave, tranquilos, no se preocupen, pero se los quiero compartir. Uno, para que se rían conmigo y dos, para que no hagan lo mismo, para que no cometan el mismo error. Resulte pasa que yo, por más cuidadosa que intento hacer con las cosas, a veces soy muy, necesito hacer esto, lo hago ya, ta, ta. Entonces como que soy un poco impulsiva en ese aspecto de necesito solucionar, solucionar y a veces en el corre corre, como que no le presto atención a los pequeños detalles. ¿Por qué les digo eso? Los que ya me están siguiendo hace ratito en el canal se acuerdan que el año pasado yo les había contado que yo había comprado unas boletas para ir al concierto de Ana Gabriel y que inclusive un día antes se me dio por ver la fecha y como que dije, ok, necesito procesar esta información y ver que sí estoy bien, porque yo ya me conozco como soy de distraída y cuando vi la fecha, sí era el día y el mes, pero era el siguiente año y nosotras con mi mamá ya casi listas para ir al concierto y fue donde nos tuvimos que esperar un año más para ir al concierto, o sea, algo así, ¿no? Entonces uno dice, oiga, pero qué distraída, se equivocó de año. Ustedes se imaginan dónde hubiéramos llegado al concierto y allá hubiéramos estado en fila y dice que supuestamente ellos como que, ¿qué hace acá, señoritas? Cuéntenme, están muy perdidas. Y yo, ay no, qué estrés. Bueno, en este caso no tiene nada que ver con boletas de concierto. Ustedes se acuerdan que yo les había contado que había ordenado la camiseta de la selección mexicana, la nueva, sí, que inclusive la ordené un poquito tarde, pero que también se demoraron muchísimo, tanto que ni siquiera me la alcancé a colocar en ninguno de los partidos de México ahorita en el Mundial en Qatar. Sin embargo, dije, pues igual la quiero, igual la voy a, o sea, dejé la orden, la había hecho ya la orden como como hace tres semanas inclusive, y hasta ahora llegaron las camisetas. Se las quiero mostrar, pero no solamente se las quiero mostrar, sino es que me sucedió algo. Imagínense que yo había ordenado tres camisetas, una para mí, una para mi esposo, para mi querido amado y una para mi suegro. Entonces yo dije, ay no, yo como soy tan especial, tan linda, dije, voy a personalizarlas, les voy a colocar el López atrás. Yo escogí mi número favorito y bueno, también entonces les escogí el número ahí, les pregunté, escogí el número y dije, ay sí, súper chévere. Entonces me llegaron las camisetas y yo como que, ay, las voy a abrir personalizadas y todo, ¿no? El precio de la camiseta eran 70 dólares más 30 dólares de la personalizada. O sea, la personalizada es cuando uno le pone el apellido atrás o el nombre, lo que uno quiera y el número. Y entonces yo voy muy emocionada abriendo el paquete. Cuando veo y abro el paquete, pues, ¿qué se imaginan ustedes? Cuéntenme, ¿qué creen? Esto solo me pasa a mí. Cuando abro el paquete me encuentro con lo siguiente. Quiero que lo vean conmigo, no sé si se vaya a ver desde la cámara, pero aquí tengo las camisetas. Efectivamente tres camisetas muy lindas, muy bonitas. La mía, talla small o talla S. Y cuando las abro, yo no sé si ustedes alcancen a ver el tamaño, pero son camisetas de niño. O sea, no son talla de adulto, son camisetas talla niño. Esta era supuestamente la mía, mi número favorito, el 3 y pues mi apellido. Está muy bonita la camiseta, pero esto está súper chiquito. Bien o mal, yo soy delgada y digo, me la puedo ajustar y de que entra, entra y que me queda apretada, así sea talla de niño, entra. Pero la de mi amado y mi suegro obviamente no les va a quedar. O sea, esto es súper chiquito, esto me quedaría a mí, pero ellos son hombres, o sea, son más anchitos, son más altos. Obviamente que esto es talla de niño y no les va a quedar. Yo le había pedido el mismo número a mi esposo, el 3, y por acá tenía la de mi suegro que le había pedido large, el número 10. Y vean ustedes, es talla L, o sea, es una talla L, pero es talla de niños. Ay, es talla de niños, o sea, talla de jóvenes. Y ya cuando vine aquí a revisar, ustedes si ven esta última, esta última letra, la que dice Y al final, esto es como de youth, como de jóvenes. Entonces si ven el precio, 70 por la camiseta, más 30 por la personalizada. 300 dolaritos que se invirtieron de manera distraída. La mía sí la voy a poder utilizar y las otras dos, pues vamos a encontrar a miembros de la familia, que sean López, que le sirva y que la puedan utilizar. Tal vez los sobrinos de mi esposo, bueno, no sé. Vamos a ver, pero pueden creer ustedes que eso me sucedió a mí. Esta soy yo, distraída, acelerada, pero que con cada cosa que me pasa en la vida, aprendo. Y esa es la razón por la cual quería compartirles este video, para que como a mí no les vaya a pasar a ustedes cuando estén haciendo una compra, aprendí primero a no personalizarlas hasta estar 100% segura de que está ya de adulto y no de niñas. Pero oigan, no esperen porque no fue mi culpa. Yo me meto a Didas y coloco camiseta de la selección mexicana y me aparece eso. Y yo, ah, sí es esta. Y pues la talla y ya. O sea, como que en ningún momento me dice, hey, estás ordenando talla de niño. Estás en la sesión de niño. O sea, también como quieren que uno sepa, bolé. No, qué duro. Pero bueno, ya aprendí que tengo que ver doblemente. Así que pasaba por acá a contarles eso y a chismosearles eso y a que se rían conmigo y a que me conozcan y a que no cometan el mismo error. Era nomás para eso, mijos. Así que síganla pasando bien. Espero que disfruten de su noche, de su día, de su tarde, no sé a quién les estén viendo esto. Y nada, nos vemos en un próximo video. Ustedes ya saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video a ver con qué otra distracción salgo yo en mi vida. Chaito, chaito. Chaito.